Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal de Edwin Photographer SV Oficial El día de hoy nos hemos venido hasta acá a la frontera del Poy para conocer un poco más acerca de la Keilin Ruta 119 y para eso tenemos acá nuestro amigo René que él nos va a brindar pues unos datos y especificaciones del autobús así que pues le damos la bienvenida al canal Bienvenido René al canal de Edwin Photographer SV ¿Cómo estamos amigos? Mi nombre es René pues yo soy el motorista de esta unidad actualmente tengo 5 meses de manejarlo pues déjenme contarles que es una experiencia bonita andar uno de estos galones así como es un compromiso, también una experiencia bonita pues aquí andamos siempre dándole con todo para adelante Bueno ya lo he escuchado mis amigos así que pues bueno aquí nuestro amigo René los va a brindar unos datos y especificaciones y de igual pues les vamos a mostrar lo que es el interior y el exterior de este autobús así que sin más preámbulo comencemos con la intro Bueno mis amigos ya tenemos aquí pues a nuestro amigo René que nos va a brindar un poco acerca de la información sobre el motor acá lo tenemos pues a un costado y así que nos va a comentar coméntenos amigo René cuál es la marca y el caballaje de este motor pues amigos este aquí para decirles pues que este este autobús cuenta con lo que es un cumming rojo de los grandes con un caballaje de 260 caballos de fuerza por eso es que traba traba más o menos ¿Nos puede comentar acerca de la caja de cuántas velocidades y demás? Este es una caja 610 la famosa caja 610 solo que esta ya viene modificada viene con el piñón transversal o sea piñón invertido que hace que la caja tenga más poder y por eso es que le brinda más caballaje al motor Nos podría comentar acerca del año y bueno se sabe que es un modelo Bluebeard D3 si no me equivoco nos puede comentar el año en el que bueno el año del que es este autobús Pues este autobús si así como como comenta usted es es un autobús de 3 año 2009 pues todavía tiene bastante vida para seguir guerreando y pues como pueden apreciarlo es un autobús que está bastante bien bien cuidado Y bueno mis amigos ya tenemos acá lo que es el autobús por la parte de afuera Como les comentaba nuestro amigo René es un autobús del año 2009 Bastante bastante bonito bien modificado como pues él les comentaba ya los datos del motor Y pues los datos de la caja y demás Aquí pues podemos ver lo que son sus barras LED Podemos ver su parrilla cromada su bumper cromado Podemos ver el Vepo también Podemos ver ahí el nombre Kaylin y el número de la ruta que es ruta 119 Acá podemos ver lo que es pues la barra LED por la parte de arriba Podemos ver lo que son los costados, las púas Y pues como les comento es un bus bastante bastante bonito, bastante llamativo Me atrevería a decir que pues es de los mejores autobuses que hay en la ruta Así que pues podemos ver acá lo que es también su estribo, su escape Podemos ver acá lo que es el rin cromado también Podemos escuchar acá como les comentaba el amigo pues es un motor bastante bastante fuerte, bastante potente Acá lo podemos escuchar Y pues vamos a seguir pues conociendo un poco más acerca de este autobús Acá podemos ver lo que son los pilarios cromados y las venas cromadas también Aquí lo tenemos por la parte de atrás Tenemos lo que es pues la bandera de Israel Podemos ver nuevamente la ruta que es 119 Podemos ver pues sus vías y pues podemos ver las luces de freno también Acá pues este adorno cromado que la verdad está bastante bastante detallado Aquí podemos ver el nombre Guillén Posada Guillén Posada y pues ahí tiene la barredora O pues no sé cómo le llamen, algunos le llaman barredora, otros polvera y demás Pero pues bueno mis amigos aquí pues como les comento un autobús bastante bastante bonito Bastante llamativo Podemos ver allá arriba lo que es pues su cola de pato Podemos ver acá en los costados lo que es varios dibujos Varios no sé cómo llamarles Podría ser detalles de pintura Acá podemos ver lo que es pues un corintio como dice acá, corintio 10.23 Acá podemos ver pues nuevamente el detalle que dice Bluebeard Aquí por la parte de atrás ya casi para llegar al bumper Podemos ver acá lo que son pues unas flamas en la puerta Podemos ver que tiene equipo 9 o equipo 7 perdón, equipo 7 Y aquí pues podemos ver lo que son más detalles de pintura Podemos ver acá que tiene el nombre Kaylin Pues hay que recordar que este autobús se llama Kaylin Nicole, ruta 119 Acá podemos ver la llanta trasera Podemos ver pues estas vías también creo que se llaman vías Que son bastante bastante llamativas Bastante bonitas Acá pues está lo que es el estribo totalmente cromado Otro detalle de pintura que es pues la bandera de Israel Acá la podemos ver Continuamos acá pues mostrando lo que son los detalles de pintura Aquí tiene pues el logo o el emblema de 24 quilates Que es el taller donde fue pintado el autobús La verdad que es un autobús bastante bastante nuevo Bastante bonito Acá pues nuevamente tenemos otra de las vías Tenemos el ring acá con lo que son pues las púas Aquí pues en el guardafango podemos ver unas luces también Podemos ver otro detalle de pintura Que dice Jesús Pues como les digo es un bus bastante bastante detallado Bastante bonito Como les comento pues de los mejores me atrevería a decir que hay en la ruta Acá pues podemos ver de su costado lo que es Los filarillos Podemos ver la vena cromada también Podemos ver los espejos Que pues si no me equivoco son espejos de cabezal Así se le llaman espejos de cabezal Y bueno mis amigos vamos a continuar viendo lo que es Esta bonita unidad de la ruta 119 Transportes Keiling Nicol Este autobús que está bastante bastante chulo Por la parte de afuera ya lo pudimos ver Así que ahora pues rapidito vamos a conocer Siguemos viendo esta maravilla de bus Bueno mis amigos ya por la parte de adentro de lo que es el autobús Pues podemos ver ahí lo que es el pomo de la palanca Pues ya lo han visto en algunas de mis fotografías Y pues si no las han visto pueden buscarme como Edwin Martínez Fotografía O Edwin Martínez en Facebook También pues en las diferentes páginas Que ya les comento en algunos de los videos Como la página de buses de Hollywood Buses chalatecos y norteños Buses con elegancia entre otros Así que pues vamos a seguir viendo acá lo que es el interior del autobús Un interior pues bastante bastante bonito Podemos ver acá lo que son detalles de cuero Podemos ver acá la placa del autobús Acá está Podemos ver pues lo que son bastantes espejos Como les digo pues es un autobús bastante bastante bonito Bastante llamativo Ahora pues pasamos a lo que son los asientos Unos asientos pues la verdad bonitos Se ven bastante bastante cómodos Podemos ver el detalle acá en las ventanas Pues que dice Guillén Posada Como lo podíamos apreciar pues en el detalle cromado Que tiene por la parte de atrás La verdad que no tiene lo que son pues dibujos O figuras así como otras unidades Pero pues la verdad es bastante bastante bonito Bastante llamativo A muchos de los busólogos pues les llama la atención Bastante el viajar en este autobús O el poder fotografiarlo Y pues ya que veníamos con esta idea De pues grabar lo que es este bonito autobús Y justamente cuando veníamos llegando pues Lo vimos que estaba acá ya por salir Así que pues no desperdiciamos la oportunidad Y pues tomamos este video Para el canal de Edwin Fotógrafo SV Podemos ver acá en lo que son las gradas Acá podemos ver este detalle también Que me parece bastante bueno Me recuerda lo que son pues los autobuses Rosmo Si no mal recuerdo los Rosmo Premier Que tienen este detalle de las gradas Que pues los asientos suben Tiene como una grada Y ya es un poco más Como más levantado Más alta la parte de atrás Esto sería pues Creo que todo por el interior Acá podemos ver este detalle también Que es totalmente cromado Por lo demás pues No tiene muchos detalles Pero como les comento Es un autobús bastante Bastante chulo Bastante, bastante llamativo Bueno mis amigos Otro detalle que pues Se nos pasaba por alto Son estas luces LED Creo que le llaman Luces LED Que son pues Verde Porque hay que Mencionar que este autobús Tiene bastante detalle en verde Ahí podemos ver lo que son Pues las cortinas verdes también Estas luces que pues la verdad De hecho ahora que está de día Porque son Las 11.50 de la mañana Se ven bastante, bastante bonito Ya pues no digamos Lo que es caiendo la noche Se verá pues Más, más Más llamativo Pues este bus ya está casi por salir Hacia lo que es la ciudad de San Salvador Así que pues vamos a tratar de grabar Lo que es su salida Y así amigos Continuamos con este video Bueno mis amigos Como les comento pues El autobús estaba A unos escasos minutos de salir Pues tuvimos la suerte De pues Venir ya casi sobre la hora Y pues por eso Les pudimos llevar Este video Que la verdad En algunos comentarios Algunos amigos suscriptores Me lo habían pedido Pues acá tenemos Lo que es la Kaling Ruta 119 Como les comentaba Nuestro amigo René Pues un autobús Bastante, bastante nuevo Apenas del año 2009 Pues acá ya está haciendo Lo que es su salida Para meta Se le llama acá en El Salvador Pues comentenme Si tiene algún otro nombre En algún otro país Pero pues Acá en El Salvador Se le llama Hacer meta Se les dice Cuando ya Pues están listos Para salir a lo que es Pues su lugar de destino En este caso es San Salvador El autobús va para La capital salvadoreña San Salvador Y pues aquí podemos ver Un poco más a detalle Ya lo que son Pues las luces Y los demás Llamativos Que tiene el autobús Acá lo podemos ver Pues en una mejor toma Ya el autobús En movimiento Como les digo Pues este autobús Es de mis preferidos Podemos ver Lo que son Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce Quince ventanas Por este lado Pues creo que Por el otro lado Tiene dieciséis ventanas Sin contar la del motorista La verdad que es un bus Bastante, bastante chulo Pues como escuchaban Hace unos instantes Que pues lo estábamos grabando Cuando estaba estacionado Tiene un motor Bastante, bastante potente Que pues eso hace Que los busólogos O las personas Aficionadas A los autobuses O amantes A este medio De transporte Pues les llame Bastante, bastante La atención Bueno mis amigos Y eso ha sido todo Por el día de hoy Espero pues que Les guste este video Que dejen su comentario Se suscriban Y activen la campanita Desde amigos Espero puedan darle Like a este video Y suscribirse En el canal De mi amigo Edwin Fotógrafo Ya oyeron A nuestro amigo René Pues suscríbanse Al canal Dejen su like Y comenten Si quieren una segunda Parte más detallada De este bonito Autobús Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!